Llegamos aquí hasta la subcomisaría 20 de la ciudad de Yasin Cañú. Hubo un procedimiento policial fiscal en horas de la tardecita, específicamente en la propiedad de los Sanabrias, en la colonia Burucuyá. Aquí vemos al fiscal Juan Daniel Benítez, quien es el que está interviniendo en este caso. Hay dos detenidos, creo entendido. Vamos a hablar con el fiscal para saber qué exactamente pasó. Fiscal. ¿Cómo estás, Juan Daniel Benítez? Estamos en vivo, podemos hablar un rato. Sí, señor. ¿Se realizó un procedimiento fiscal? ¿Hay detenidos? Sí, en realidad tenemos dos detenidos en este mismo momento. Nosotros nos constituimos con el fin de realizar relevamiento de datos en una finca donde de larga data tenemos innumerables denuncias por varios hechos funibles. Concretamente, lo que teníamos es una invasión de inmuebles de ya prácticamente un año y algo de duración en el cual hemos hecho una incursión en el mes de diciembre. Hemos ingresado en el lugar y constatado la realización de varias viviendas precarias y los invasores se habían retirado en aquel momento para volver a ingresar con posterioridad. ¿Esa es en una propiedad que está ubicada en la colonia Burucuyá, es así? Sí, correcto. Acá en el distrito de Yasecañú, es una invasión harto conocida por todos y que ha generado un sinnúmero de hechos funibles ya en su interior que van inclusive hasta el hecho funible de abuso sexual en niños ya que en el transcurso de estos meses también hubieron denuncias de una niña embarazada que había estado en aquel campamento precario de los sin tierras. Es así como hoy nos hemos acercado otra vez a este lugar para hacer un relevamiento de datos para conocer la situación del inmueble y nos encontramos con dos situaciones. Primeramente un vehículo que estaba ingresando a la propiedad al que al ser alteado esta persona manifestó ser un taxista que traía a una persona con él y esta persona al requerirsele su documento y él porque estaba ingresando al inmueble en cuestión manifestó que entraba a cosechar su maíz y se trata concretamente del señor Adolfo Vera quien manifestó que él iba a ingresar a aquel lugar a cosechar su maíz y a retirarse. El mismo manifiesta que vive en la colonia Cerrito, por lo que ordenamos su detención y vamos a iniciar un procesamiento, vamos a indagarlo por el hecho punible de invasión de inmuebles. También de su poder verificamos que este auto que estaba siendo conducido por un taxista es la LEA que él compró. También las documentaciones están en duda, por lo que estaríamos iniciando también por el hecho punible de reducción. A la par de esta verificación visualizamos un camión que ustedes pueden ver acá en las imágenes que pretendía salir del predio y al percatarse la presencia de la policía al fiscal intentó darse la fuga por lo que empezamos a seguirlo y al lograr su detención logramos detener y incautar esta carga que ahora ustedes pueden visualizar cuyo pesaje tenemos que cotejar, tenemos que realizar bajo un anticipo jurisdiccional de prueba y con las medidas técnicas necesarias, pero puede visualizarse a simple vista que se trata de carbón vegetal, lo que contienen estas bolsas. Y la cantidad definitiva no podría precisar, pero aproximadamente estamos hablando de 100 bolsas. Acá en este extremo puede notarse de lo que se trata. Y evidentemente la intención constante de esa invasión es perpetrar este tipo de hechos y lucrarse, no concretamente con la temencia de la tierra, sino con la depredación de los recursos naturales de ese inmueble. Por lo que en reiteradas ocasiones ya en las incursiones hemos visualizado hornos de carbón y también hoy hemos podido visualizar en la zona donde se encuentran los invasores de tierra una gran cantidad de humareda. He hecho un video que he hecho llegar también a los medios de prensa en el cual se puede visualizar que es constante la depredación del monte y la única intención de estas personas es hacerse con este recurso natural y convertir el bosque en carbón para venderlo como estamos viendo ahora. ¿Se podría decir que se estaba fabricando allí mismo dentro de la propiedad estos carbones? Así es, porque ya en aquella oportunidad hemos logrado visualizar hasta destruir 20 hornos de carbón cuando logramos ingresar a la propiedad, cosa que hoy es imposible por la belicosidad y por la cantidad de obstáculos que estas personas han colocado en los caminos para poder ingresar. Es decir, es un campamento en el cual están parapetados todo tipo de personas que tienen frondosos antecedentes, por lo cual su peligrosidad es bastante grande y harto conocida. Por lo que instamos a que depongan esas actitudes hostiles y cualquier persona que pretenda acompañarlos esté consciente de que está realizando un hecho punible y que es un hecho punible grave que desde el Ministerio Público no vamos a tolerar. Vamos a iniciar los procesamientos. Este tipo de hechos conlleva una expectativa de pena de hasta 7 años por lo que se trata de un crimen, por lo que estaremos pidiendo la prisión de estas personas, como si también la prisión de la invasión del mueble. Pues reiterado, doctor, los nombres de los detenidos, por favor. Bueno, concretamente tenemos en los hechos punibles de invasión de inmuebles a Adolfo Vera y con relación al tema del carbón al señor Máximo Cuenca Burgos. ¿Son los detenidos? Sí, ambos. Muy bien, gracias, Fiscal Juan Daniel Benítez. A las órdenes, que tengan buenas tardes. Muy bien, el Fiscal Juan Daniel Benítez, el Fiscal Interino, quien está realizando este procedimiento fiscal policial en horas de la tardecita en el predio de la propiedad de los Sanabria. Específicamente está ubicado en la colonia Burucuyá, departamento, distrito de Yasicañí. Y bueno, este es el vehículo incautado. Está lleno de carbón, por las imágenes que estamos viendo. Se estaba fabricando allí, dentro de la propiedad. Justamente estaba manifestando el agente fiscal que estos carbones se estaban produciendo dentro, dentro de la propiedad. e indicada, señores. Hay dos detenidos en este procedimiento. Aquí vemos el vehículo. Asociación de Camineros y Productores Curuguateca Nindeyu. Chapa número CDU 529. Bueno, esta es la situación, señores. Estamos aquí, en vivo, mostrando todo lo que acontece. Estamos frente mismo a la comisaría número 13 de la ciudad de Yasicañí. Ya ustedes escucharon al fiscal Juan Daniel Benítez la situación y los hechos sucedidos en esta tarde de martes. Ya en instantes vamos a estar ampliando más detalles de este procedimiento fiscal policial, amigos del portal de Curuguateca.